Es una persona auténtica, elegante, linda como su nombre, intelectual, bonita, auténtica. Una persona muy alegre, siempre está feliz. Conmigo siempre ha sido súper cariñosa, súper amorosa. Es una persona que siempre tiene una sonrisa en la cara. Es un chico muy educado, excelente, respetuoso, ama a mi hija. Muy noble. Yo siento que van a ser también un futuro. Los grandes padres y, o sea, neta, es un gran niño y un gran amigo. Los grandes padres y, o sea, neta, es un gran amigo. Y, o sea, neta, es un gran amigo. Los grandes padres y, o sea, neta, es un gran amigo. Cause I'm gonna make this place your home Today I take my own advice And make the most of it Too many times my choices have been guided by my fears The streets below were cold and crowded I asked my way around The loudest truth I ever heard Was the softest sound When you whispered in my ear The first time I could see I was looking everywhere You're right here next to me I keep on climbing Up against the wind Tonight the sky's going Are you ready? Are you ready to fly on your own? Today I take my own advice And make the most of it I am ready to fly on your own? Amén.